hola qué tal chicos cómo están pues bueno miren dónde me encuentro en una zona media peligrosa porque están estas vainas que están puas cables vamos a pasar porque por aquí me han dicho que hay un nudo medicinal que se tiene que poner en el cuerpo vamos a caminar y a buscarlo porque no sé dónde estará me dijeron que estaban abajo del ramalote la verdad abajo del ramalote vamos a caminar despacito porque por aquí hay muchas piedritas aunque el agua está rica sabe vamos vamos caminemos vamos por las origuitas porque me dijeron que estaban abajo del ramalote no sé si ustedes han escuchado esa frase yo primera vez que la escuche yo qué es eso pues ya van a ver qué es porque ya me lo enseñaron ya me lo enseñaron qué es a ver puedo hacer que hay camarógrafo miren aquí está el ramalote lo sentamos aquí o acá ustedes qué dicen acá bueno vamos a coger miren esto es ramalote esto es monte y este es el lodo me dijeron que esto era el medicinal vamos a coger no hay ni un pelito para poner por aquí lo sentamos ya o lo ponemos aquí ya pongámoslo aquí que no se me caiga me dijeron que esto es medicinal que te hidrata la piel que te hidrata la piel y te la tienes suavecita te la mantienes suave libre de impurezas bueno pues ya creo que ahí es suficiente verdad porque si me falta pues uy se me cayó me paro a coger más bueno pues vamos a acomodarnos aquí acomodarnos y a ponernos el odo medicinal yo igual les voy a dejar otro videíto para ver cómo quedó mi piel vamos a ponerlo y no huele sabe no huele huele normal así como tierra yo pensé que esto apestaba pero no huele rico o sea tampoco rico vamos a ponernos más por aquí aquí nos hacemos masajitos para que salgan todas las impurezas que tenemos en la piel aquí nos hacemos unos masajitos y ahí llego me meto ahí al río a enjuagarme enjuagarme es verdad enjuagarme bueno pues yo ahorita ya estoy de lado porque me voy aquí a acostar un ratito para que se seque un poquito porque así me dijeron que es efectivo cuando se seca bueno y este es el resultado final ahora tengo que esperar que se me seque un poco mira fotógrafo camarógrafo perdón ya se me está secando me dijeron que tengo que esperar que se me seque unos 5 minutitos para ahí retirarme el lodo y me voy a poner allá a sacarme ya falta poquito que se me seque o falta muchísimo acá gracias